Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's Y bienvenidos a un nuevo episodio de este grandioso fan game de Five Nights at Freddy's Que es Ticansons Lumber Company Aviso de que este juego de FNAF es un tanto distinto aunque tiene una parte de terror Pero bueno, no me voy a liar si queréis el contexto completo de estos vídeos y este juego Id al primer episodio, pues ahí en la intro tenemos el contexto completo Y todo Ticansons nos lo pasamos en la plataforma de directos morada Hacemos directo casi a diario, link en la descripción En fin, chicos, vamos a continuar por donde lo dejamos anteriormente En Ticansons Lumber Company Vamos a coger moneda Eh, eh, tío, esta moneda no va siempre, que tipo Una moneda, dos monedas Tres... Tío, las monedas ya, cada vez van menos las monedas Tres monedas, cuatro monedas, cinco monedas Bueno, gente, ¿por dónde lo dejamos de hecho? Vale, lo dejamos por donde construya, construimos prácticamente todo Lo que se podía construir Construimos un montón de cosas de farmeo Miramos el... miramos el totem este, que era un diálogo secreto del creador Como si hago el zoom, me cago encima, eh Bah, qué pasa, picha ¿Qué pasa, picha? ¿Qué pasa, picha? De hecho, voy a bajar el volumen del juego Que creo que está más alto Que Altynia en sus tiempos de auge Gente Eh, y construimos todo Y teníamos bastantes cosas de sobre Y nos compramos toda la comida del juego En la tienda esa del... Del pueblo Y ahora teníamos que pasar la noche Y parece que en esta noche Probablemente vaya a venir Sea Bill.exe O sea, Billy, ¿verdad? ¿Qué día más extraño? ¿Quieres irte a la cama? Sí, pero si me quedo a dormir Mañana te va a arrastrar la policía En fin Parece que le da igual Buenas noches Buenas noches, eh Tyke Más tarde esa misma noche Vamos allá Espero que no me agarre mucho de las patas Si abro el confinamiento con una sub Todos los van en pantalla De hecho, sí Let's go Esto es nuevo Cuando escuches la voz del monstruo Clica Ah Cuando escuches la voz de un monstruo Clica derecho Ah, para apagar las luces Y si tienes mucho tiempo Haz tus otras tareas primero Ah, vale Vale O sea Tenemos que ir apagándolas Pues me voy a subir el volumen Aquí arriba no hay nada, ¿no? Me voy a subir Me voy a subir el volumen Por si oigo la risa O O el monstruo Tengo el volumen altísimo, eh Quiero que os lo subáis todos vosotros también, eh Lo tengo súper alto yo Vale Gente, no puedo leer el chat Estoy rodeado de Monstruos El monstruo no sale ahí arriba, ¿no? ¡Ese a Billy! 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 ¿Vale? Casta mucha batería ese, tío Spring Crab Casta mucha batería Toc, toc ¿Por qué? ¿Por qué? Me cago en tu abuela ¿Por qué ese jumpscare gratuito? ¿Por qué ese jumpscare gratuito? ¿Pero seas papanatas? ¿Qué asco? Jumpscare totalmente gratis, tío Jumpscare totalmente gratis Además, además totalmente gratis Nadie ha pedido El jumpscare ¡Cállate! Bienvenido a Ibala Hace mucho que no te veía por aquí ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Qué susto me ha dado! El Spring Crab Y la otra cosa que me ha salido Por la cara Por la cara, además Tío, injusto ¡Qué asco! Aparece cuando te quedas sin batería No estoy seguro Se te complica, ¿eh? La tercera noche Cuando no te tropieces Por las escaleras Mike Tío, es que gasto mucha batería Spring Crab ¡Muyo, muyo! ¡Ah, eh! ¡Ah, vale! Digo, ¿qué es eso? Digo Cuidado, se mete un moja Me cago en todo lo cagable Eh... Se me había gastado la luz Con la luz apagada Esperando a que se fuera Sea Billy ¿Por qué día antes Ha pasado eso? Tenía batería Y se me ha acabado la batería Por la cara Estoy 100% seguro No y que la batería Se me ha ido Porque sí ¿Verdad? Bueno, sí Bueno ¡Bueno, hasta Willyrex! ¡Qué ayuda, tío! Tiene que estar aquí Este más ansioso Que ansiosini Toc, toc, toc Toc, toc, toc Tonto ¡Tonto! ¡Va a tu casa, cejudo! Me cago en tu abuela Toc, toc, toc No, 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 no. No, no, si ya habéis visto que me han quitado la batería La batería te la quita el animatrín con ese cuando dejas la luz apagada Bueno, es que tampoco la puedo dejar encendida Oh, eso es malo Eh, buenas noches a la cama Vamos, mir, Dios Qué asco de noche, qué asco de noche, qué asco de noche, de verdad El que te mete un jumpscare y te quita la batería es muy gracioso Es muy divertido, la verdad Madre mía Qué asco de noche, tío Complicadísima Buenos días San Pati Toto Eh, estás preparado, eh, para comenzar tu día con un poco de historia La respuesta es sí Tengo algo interesante que mostrarte Eh Eh No, no sé qué, no sé qué es Gesitate Es más, voy a traducir qué es Gesitate, que no sé qué es Ahí viene la policía, ya te lo he dicho Gesitate Dudar No lo dudes Eh Vámonos Jend Ah, maldición Buenos días Dice el oficial Eh, rana Es, me voy a dejar la Voy a bajar la estufa Que me da unos calores Eh, la rana esta Buenos días Eh, oficial Bueno, hola, oficial Eh ¿Qué te ha hecho visitar? Mi Mi sagrado Mi bendito lugar de madera No juegues ¿Sabes por qué estoy aquí? Eh Necesito ver la prueba La prueba Oh, oh, oh Eso Sí Tengo una prueba No sé dónde la he puesto Eh Eh Tiene que estar por aquí En algún lugar En la cabina Eh Pero no la puedo encontrar Qué tonto Eh Dame unas cuantas horas No ¿Por qué? ¿Por qué tan ranudo? Es una, es una norma en inglés, ¿vale? Eh Ahora, eh Ahora sí Estás arrestado Por Por Eh Perturbación de sueño Y asesinato ¿Asesinato? ¿Desde cuándo eso? ¿Sabes exactamente De lo que estoy hablando? El El pájaro Que fue asesinado El pájaro Que fue asesinado Por uno de su De tus Chipomats La noche pasada Un chipomata Ha matado Un pájaro Tío Necesito una televisión Ven conmigo Si no ¡Hostia! ¡Hostia! Guau 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 Tío, creo que acaban de silenciar un tal Jerónimo Por hacer literalmente spoiler del final Gente, yo ya sé el final Ya me he pasado el juego de Grisha Attraction Pero la gente del chat No, no es spoiler Que os van a silenciar un rato Hola ¿Qué es lo que te pasaste de Grisha Attraction? Ah, pues han silenciado a otro Han silenciado a otro Han silenciado a otro Que no sé ni qué ha dicho ¿Qué ha dicho? Dark Spring Ha silenciado a alguien que está diciendo algo de Bonnie ¿A qué? ¿Por qué ha silenciado a Jerónimo? Si Jerónimo no había puesto nada No le silencies Cien mil segundos A Dark Spring A Dark Spring se le está yendo la cabeza A Dark Spring se le está yendo totalmente la cabeza ¿Qué tal le expulsiona a los dos Dark Spring? Te está yendo la cabeza Te está yendo la cabeza Te está yendo las vacaciones Dark Spring No, no Jerónimo dijo una teoría Y le silencian Uno hace spoiler Y no le silencian Luego silencian a uno un año Dark Spring ¿Qué tal el silencia a todos? Que lo han hecho sin querer Y uno no ha hecho nada Dark Spring ¿Dónde no hay vacaciones? Por favor Pero que no le silencies ¿A quién ha silenciado ahora? La que es ingenacida Tyke dice Oh Mike La violencia no es siempre la solución De hecho No siempre Pero sí a veces Y se acaba de cargar a un policía Creo que eso es mil veces peor De lo que le podrían haber hecho a Tyke La verdad Dark Spring A mí no me grites así ¿Por qué ha silenciado a Mike? Si Mike no ha hecho nada ¿Cómo pasó esto? Eso es lo que tu madre diría Pero ese fue un movimiento Súper guapo Buen chico ¿What? Será mejor que le tires En uno de los callejones De la ciudad Así que cuando él se despierte Él piense que haya Que ha bebido un montón o algo No creo que eso sea una muy buena idea ¿Qué? Que me lo tengo que llevar a cuestas De verdad Bueno Bueno tú Eh Ilegalísimo De hecho Ilegalísimo De hecho Ilegalísimo De hecho Esto es ilegalísimo ¿Y por qué pesa Por qué pesa tanto una rana tío? ¿Por qué pesa tanto una ranita? Bueno Pues Pues vamos a tirar a un callejón A un policía Mira 80% de descuento Ha pasado de De 20 a 40 a 60 Y ahora 80% de descuento Chaval Así que van mal las cosas ¿No? Oye De hecho ¿Cómo subes aquí arriba? ¿Cómo de antres se supone que tienes que subir? No hay escaleras A lo mejor por el otro lado Bueno Pero no Mike Eh Dark Spring Mike ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho Mike? ¡Ostras! La rana que me vendía perlas Ya no está La rana que vendía perlas Ya no está aquí ¿Y eso? ¿Es la policía? ¿No es verdad? ¿Qué va? Ah Mike no había hecho nada La castor Que desastre Que desastre Que desastre Que liada Mira Todas las ranas Todas las ranas viendo Ha Un castor llevando a cuestas A una rana policial Inconsciente Está bien Está bueno Ala Al callejón No creo que se vaya a olvidar Que le acabamos de lanzar algo en el cráneo ¿Verdad? ¿Qué? Vale Pues aparentemente Es inútil El policía Y se le ha olvidado todo Ilegalísimo O sea Ilegalísimo A la cárcel los dos A la cárcel los dos Como nos pillan Eh Ven al basurero Tengo algo interesante Que enseñarte Vamos para allá Vale Esto Este diálogo de estos dos No va a avanzar En 40 años En 40 años Va a avanzar Oye Por aquí no hay nada ¿Verdad? Vamos al basurero A ver Que nos tiene preparado Ahí nuestro Padre Taiki Let's go Hombre Que diferencia de correr ahora La verdad ¿Qué habrá hecho nuestro padre En el basurero? No me voy a cortar Buena roca Buena roca Ah mira Ahora sí que está la perla La rana de la perla What the fuck Jeje ¿Por qué tus canjeos Son tan caros? Porque Mira De hecho me he varillado Un corazón Eh Son Bueno a ver No son tan tan caros Son lo suficientemente caros Para que Siendo 100 personas Merezca la pena Porque si lo pongo barato Puede que digas Vale Lo he conseguido Relativamente rápido Pero es que 100 personas Lo habrán conseguido Relativamente rápido Y 100 personas Estarán todo el rato Spameando Cosas de canjeos De punto Pero de hecho Si que están Bastante altos Puede que los baje un poquito Pero Entiendes el concepto ¿Verdad? Si los pongo muy barato Habría un montón de spam Porque no eres solo tú Ni 10 personas Son 100 personas Las que están ahora en el directo Así que Sería un caos A veces somos más Y menos Corazón mágico Ya que estamos No de paso Porque lo usaremos Para cualquier cosa En el futuro Son poco comunes Y a estos Me lo llevo también Secuestrado Toma un coco Dámelo Vale ¿Qué creéis que tiene Tyke en el basurero? Yo tengo un poco de miedo Yo tengo de hecho Un poco de miedo Ahora mismo ¿Qué narices ¿Es eso? Quería asegurarme De que no hay más robots En el basurero Que busquen Venganza Y entonces Me he encontrado esto ¿Cómo? Una especie de encaje Rocoso Que parece tener La forma De algunos Cristales Legendarios Espime Que no sé Que es espime Vale Me gusta mucho Este juego Donde de repente Aparece una roca Mística Y mágica A la cual Tienes que insertar Tres cristales mágicos Mucho sentido ¿Qué significa espime? Como espiral ¿No? Chulo Ah chulo Espime es chulo Vale Una especie de encaje De rocas Que parece Que parece Tener La forma dentro De cristales Legendarios Chulos Ya tiene colocado Uno ¿Qué es un cristal Chulo? O cristal Spime Si preguntas Hace cientos De años En el antiguo Egipto La gente Quería Bla 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 Espacio Tiempo Bla 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 Chulo Bla 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 Todos murieron Bla bla Gritos Bla 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 Criaturas mágicas Y otras cosas Bla bla Y entonces Yo lo vendí En el mercado Porque la compañía No estaba pagando ¿Cómo? Ah y yo vendí Los cristales Porque la compañía No estaba funcionando Muy bien Tengo curiosidad De que hubiera ocurrido Si hubiera metido Todos los cristales En sus puestos Recuerdo que Le vendí uno Al A Tinker El búho Que Tinker Era el búho No era el que Estaba en la última Zona Del Primer juego Del original Antiguamente Antiguamente Cuando él Construyó Esas máquinas Creepies En el bosque Pero no las Construyó El búho Las construyó Chipper Y Chipper Las abandonó Que yo recuerdo Yo recuerdo Haber jugado Recuerdo haber jugado A Chipper Y a Tyke Le contaron Que esas máquinas Eran de Chipper Y Chipper Las dejó ahí Abandonadas A su suerte Tinker No las construyó Creo recordar ¿Verdad? Ostras Volvemos a ver a Tinker Que guay Pero él se retiró Y ahora yo En las montañas Tal vez Él Aún guarda El cristal Spime Hijo Te 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 Suplico Que vayas ahí Y le hagas Una visitilla Y me traigas Mi cristal Spime Uff Me mola el lore Vale He llegado a pensar Antes Que estamos En otra isla Diferente a Chipper And Son Slumber Company Porque era Bastante Diferente El mapa Pero no Es la misma isla Solo que Muchísimos años Más tarde Y de hecho Chipper Le iba al negocio Bien Y compró Estas gemas Egipcias Que tenía Parece ser Las tres ¿No? Parece que una Ya la tenía colocada Y las otras dos Cuando empezó a ir mal El negocio Las vendió Y nunca las llegó a colocar Pero ahora que el negocio Va fatal Quiere recuperar sus gemas Para incrustarlas A ver si ocurre algo mágico Así que Vamos a por el búa Por la primera De las dos gemas Que faltan Hola la ignorada Eh Eh Pues vamos a por el búa En las montañas Pero No puedo cruzar Porque está nevando Así que Como no me han dado Un plano De algo que De calor Como por ejemplo Un generador de batería De energía Un generador de energía Vamos Eh Oye Pues tenemos muchas cosas Tenemos Asiento lujoso Súper lujoso Para esto Necesitamos Tres perlas Tres perlas Y dos cojines Una Ah mira Pero puedes conseguir perlas Con la almeja De la suerte Que se consigue Con una perla Y Cuatro Shawits Que perlas Con el dinero De la madera Lo podemos conseguir fácil Tenemos un generador De energía Eh Tenemos de esto Tenemos de esto Tenemos de esto Y nos falta Un letrero de peligro No podemos construirlos Si no tenemos El letrero de peligro Advertencia Ten cuidado Y tenemos un Autopájaro Atrae pájaros Y da un miedo Que lo flipas Necesitamos Dos aviones de papel Plumas Madera Y bueno Tenemos de sobra Porque aviones de papel Puedo comprar las Que me dé la gana Podemos comprar Un Eh Podemos comprar Una super Un super paraguas Que se hace Con un mini paraguas Que no tenemos Y como consigo El mini paraguas No lo sé Pero tenemos Muchas cosas Que investigar Así que vamos allá Vamos a la obra Gente Bueno De hecho Voy a cortar esto Porque Visto lo visto Voy a necesitar Bastante pasta Para comprar la perla De hecho Y a ti te mato En pinelo Eh Vale Pues Haremos No sé Podemos Construir La cosa esa De los pájaros Para atraer Un montón De pájaros Tengo bastante curiosidad De hecho ¿Qué será eso De los pájaros Tío? ¿Para qué quiero atraer A pájaros? La El generador De energía Será para 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 la calor O el generador De energía Será para Otra cosa Y tendremos que colocar La mega sombrilla Yo creo que Va a tirar por la mega sombrilla ¿Verdad? Puede ser Vamos Me voy a llevar Todo esto De hecho Vale Bueno Me gusta mucho Que lleven Cuatro días Aquí quietos Con el mismo diálogo La verdad Me parece Fabuloso Aún no está Nivel 5 ¡Payaso! Por la cara Es que feísimo Me está un poco Bueno Es majo Pero es feo Tiene la típica cara Que Que Tú sabes que hay algo mal ahí Tiene Tiene algo creepy Ese hombre No me No me acercaría mucho La verdad Me cambiaría acera Es probable De hecho ¿Cuánta madera Puedo hacer? ¿Cuántos tablones Tenemos de madera Chicos? 191 Eh 121 41 41 Y me quedé sin madera Un poquito más Vale Y vamos a comprar Un avión de papel Vamos a comprar Una Ah mira Mi nombre está aquí Gente ¿De dónde saqué El avión de papel? Me la drope Un monstruo Seguro Me la drope Un monstruo De hecho Vale pues tenemos que Farmear monstruos Y regalos No pasa nada Vale pues me llevo La mini umbrela Me llevo la mini umbrela Y de hecho Con la mini umbrela Con la mini umbrela De hecho Es probable Que pueda detener El viento ¿Verdad? Tiene sentido Lo tenemos gente Hemos parado la tormenta Hemos malditamente parado La tormenta Let's go Vale Podemos construir Una cosa que atrae bichos Pájaros Pero tenemos que Farmear un avión de papel Matando Enemigos Y Segundo Vamos a construir Un generador De energía Que nos falta Un letrero de peligro Que no sabemos Ni para qué es Esto lo quiero hacer Bueno es más Voy a hacerla ya Si ya me va Farmeando perlas Para poder construir El asiento lujoso Cuando lo necesitemos Vamos a ir un momentito A por A por A por la perla Para ya dejar construida La almeja Y así poder Hacer un farmillo Bien jugosete De hecho ¿Cuánto valen Hacer casas de ranas? De hecho Podemos hacer Cuatro casas de ranas Sencillas De hecho Bueno A ver ¿Cuánta madera Me da Un árbol? Tengo 34 ¿Me da 5 al menos? 38 Más o menos Es que me ha salido cara La perla Mucho Muchas monedas Son 200 Tío Vale De hecho Creo que voy a construir Aquí cuatro casetas Más para farmear Aquí a full Este va a ser Como mi lugar De farmeo De enemigos Por si necesitamos Aviones de papel Y esas cosas Ya es cuando Aviones de papel Se puede conseguir Super fácil En otro lugar Que no recuerdo Si ese es el caso Si que recuerdo Soy imbécil Casi la cago Casi la cago Y el chat No me dice nada Casi la cago Y el chat No me dice nada En retropía Menos mal Que me he acordado Menos mal Que soy un crack Menos mal Que soy un crack De krakens By the way Gente De que me sirve A traer a pájaros No en serio Tengo bastante curiosidad De que me sirve A traer a pájaros O sea Realmente me sirve De algo A traer pájaros Con esa estatua Sirve de Realmente algo Porque suena Bastante inútil La verdad Cuidado Y Quinta flor Y quinta flor Quinta flor Vamos Avioncita de papel Baby Jeje El chat está discutiendo Demasiadas cosas Como para avisar No, no Ya lo veo El chat está En su propio directo El chat está viendo Otro directo Creo De hecho De hecho Voy a por mi perla De hecho Qué narices De hecho Voy a por mi perla Vamos Ok De hecho Ya puedo hacer El atraer El atraedor de pájaros Pero no lo voy a hacer Aún por si acaso El atraedor de pájaros No creo que sea tan importante No, el atraedor de pájaros Pum Tenemos la perla Tenemos la perla Es más Voy a construirlo aquí El generador de perlas Aquí al ladito De hecho Lo voy a construir aquí Vale Generador de perlas Esta pana Está fresquísimo Está fresquísimo A ver Bueno El generador Nos falta el letrero El resete lujoso Aún no me interesa Y el atraer pájaros Gente ¿Puedo hacerlo ahora? O es mejor que me lo guarde Para luego Esta es una pregunta importante Chat Tú Falta taster Hola Aitor Jeje Tú no haces directo Haces un chat público Ah Próximamente 100% O sea gratis En todo ¿Es mejor hacerlo ahora? Ok Pues Hagámoslo nena Hagámoslo baby Hagámoslo De hecho No tengo muchos huecos Donde hacerlo No tengo mucho hueco No tengo mucho hueco De hecho No tengo mucho hueco La verdad Donde hacerlo Es que aquí quiero poner casas En algún futuro Por si acaso El generador es parte De la historia Donde estaba Ese típulo Ese tipo De cápsula Que estaba fuera de servicio Ah O sea El generador va En el de este Donde fuera de servicio Vale Pues cuando tengamos el letrero Lo veremos ahí Ok ¿Lo veis? Esos spoilers No me parecen mal Porque son como una guía De algo que yo no Era imposible que supiera Y no me hacen nada de spoiler Esos tipos de datos No los veo mal del todo Es más Creo que esta mierda Se va a ir para afuera Eh Bueno De hecho No debería haber hecho eso Pero Autopájaro Da Un miedo Que lo flipas ¿Y qué me da eso? ¿Me da algo? Ah Perlas Eh Oh Hola Oh Hola Mike Que tal Como sea Toma esto Que grande Que grande Me cae bien Me cae bien Me cae bien No me da nada Un pájaro Ahí va Hola Hola Es un formador de monedas 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 No pasa nada No pasa nada Si me toca la nariz Que guay Da miedo Pero es bueno Da un miedo Que lo flipas Pero es muy bueno De hecho Pero claro Aquí no lo quiero Lo quiero en un lugar Donde pueda colocar Cuatro Cuatro Para farmear a full ¿Sabes? Quiero colocarlos en un lugar Donde haya cuatro espacios Para farmearlos Y creo que todos sabemos Que lugar es ese ¿Verdad? Voy a colocarlos Donde las cabañas Así tendré Un lugar de farmeo de cabañas Y un lugar de farmeo de dineros No será muy productivo Porque No podré ir de cabaña en cabaña Pero Es que tampoco hay muchos huecos Tampoco Bueno Hay bastantes huecos Aquí al final Podría Podría vaciar Las dos estatuas Que había en el otro lado Y la speedar Y la speedar farm Colocar Aquí una estatua Aquí otra estatua Eh Quitar las luces Y poner un speedar farm Y allí colocar Los cuatro pájaros Porque así me ahorro Dos a ver Nuestro papel extra Es más Es probablemente Lo que acabamos Lo que acabaremos haciendo Pero ahora Me estoy poniendo de curiosidad De avanzar Así que vamos allá Ah mira Aquí más espacios Estupendo Lo sabía Lo sabía Tío Era muy obvio Cuidado que Caes Una cueva de hielo Una cueva de hielo Con tortuga Queso de hielo Exotic waters Verdes What Y un pez ¿Qué nada dices Es esto tío? Eh Obtén todas Las almejas Que puedas Sin tocar las minas Si consigues 100 puntos Tenemos un ítem especial Ah What Pero se ha ido Directo a la mina Ah Vale Que se va balanceando Amigo Amigo Vale 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 Y son almejas Uepa Venga Venga Esa hitbox Esa hitbox Un poco más de margen Por favor Vale 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 Lo voy pillando Lo voy pillando Lo voy pillando Lo voy pillando Vale 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 Me gusta Me gusta lo que veo Ay que chulo que se ve el fondo marino glacial De hecho está muy guapo Es complicado Es complicado De hecho creo que no puedes pescar Mientras estás subiendo la caña ¿Verdad? Bueno Ha ido de directo Este es complicado tío Este es complicadete De hecho De hecho Me cago en todo Es muy difícil Los ojos Los ojos Los ojos Los ojos De Chipper De Mike Que diga Chipper Bueno Chipper Se fue de vacaciones O sea Y tenemos una cueva glacial extraña Tenemos una especie de cueva glacial A oscuras Que da mucho mal rollo Uff De hecho Eso ha ido muy justo ¿Vale? Vale Es paciencia Este mini juego es paciencia Gente Es paciencia Me cago en todo No me lo puedo creer Vale Es complicado de narices Tú Vale Vale Ni uno Ni una almeja Almejas un poco raras Un poco turbias Gente que se nos lía Pero puedes Moverte Menos Aleatoriamente Vale Una almeja Cero almejas Hay que coger diez Vale Tenemos dos Me cago en todas las hitbox Alba Mayo Las tortugas se quedan mal rollo Ah Yo las veo de chile Las tortugas No Las tortugas No se las Yo las tortugas Las veo con esa sonrisa De pillas Bastante de pana La verdad No os voy a mentir mucho Me caben bastante bien Las tortugas Soy aliado Soy aliado Tortuguel Venga ya La hitbox Venga Bueno No se la ha creído Ni el desarrollador Tecansons Lambert and Company La hitbox De eso Un poco de coyote time ¿No? Aquí Falta Es que son muy pequeñas Las almejas No son muy grandes Las minas Jopelines Es que tío Es muy complicado Ver el trazo Con una caña de pescar Con el hilo tan corto Uh triple Va esta es la mía Uh que bueno World record 21 segundos de sobra No hemos hecho un world record Otra de esto de oro Y aquí no se puede hacer nada Parece que no Parece que solo Es solo Es solo Zona de minijuego Otro letrero Para tu casa Toto Vale Pues interesante zona Ey El robotito Este es el robotito Que estaba Al lado de la casa Del búho En el primer juego Y también es el robotito Que como un easter egg Aparecía bailando En un montón de lugares Anda Y por Este es el precipicio Por el que tiraron A A super crab Y luego se transforma Un spring crab Y ahí está el búho Tinker Necesitas Eh Neces Voy a poner voz Necesitas El spine crystal Uh Que tal si me traes Algunas Algunas Uvas Sin semillas No sería un trato justo Uh 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 Vale Tenemos que traer Uvas sin semillas ¿Quién me vendía Uvas sin semillas? Alguien me vendía Uvas sin semillas Vamos a buscarlo Vamos a buscar Al pana Que nos vendía Al pana Que nos vendía Uvas sin semillas Y es más De hecho Voy a construir aquí Voy a construir aquí Un Un deste de rocas Porque voy a quitar Los del fondo Para hacer la granja De hecho Puedo construir Cero Voy a comprarme Vale Me compro Dos motosierras Antiguas Vale Dos motosierras Antiguas Vale A ver Compras No hay dinero Vale Tres motosierras Antiguas Estupendo Estupendo Y para los farmeos Necesitamos Seis aviones Seis aviones De papel más Para hacer el farmillo Que yo quiero hacer De hecho Es más De hecho Vamos a construir aquí Un rocoso Porque los voy a quitar Para hacer el farmeo De allí Y las rocas Son bastante útiles De hecho Vamos a construir Por ahí Oye Ya Aclaro Ahora Ahora Atraen pájaros Por todo el mapa Y contra Gente Contra más Atraedores De pájaros Con lo que Más pájaros Vienen Eso es real ¿Verdad? El bueno Se llama Tinker Se llama Kade No Es Tinker A ver No Esto no es Gente Esto no es De glitch Atraction Ah El cangrejo Es el que nos daba Las Las uvas Sin semillas Bueno Ahí va a ir Igualmente Me sonaba De por ahí Vale Vamos a ver Que nos cobra El cangrejo Y este Este sigue triste Vale Vale Pues let's go Oye Me está gustando Mucho De hecho Vale Y aquí tenemos Que construir El generador ¿Verdad? Me habéis dicho Que aquí Aquí deberíamos Construir El generador Que de hecho Puedo hacerlo ya ¿Verdad? Porque me sobran Los peces ¿No? Bueno Más o menos Pongamos el generador A ver que pasa ¡Oh! ¡Lo he abierto! ¿Ah? ¿Ah? ¿Puedo disparar? ¿Y cómo estoy respirando? Bueno Claro Los castores Se aguantan mucho tiempo ¿No? Bajo el agua Ah, monedas ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Tú Me está entrando Una talasofobia Chat ¿No has estado Talasofobia? Estamos en el fondo marino Y ahí está tan oscuro Que solo se ve La El resplande El resplandor De las dos ballenas Del primer juego Me da talasofobia Solo de verlo Tío Son las dos ballenas Del primer juego Tío De chipper ¡Qué guay! Ah, no puedo ir por aquí abajo ¿Por arriba? Ah, para hablar con las ballenas Ballena Eh... No bucees más lejos Hay un monstruo escondiéndose en las cuevas Peor me lo pones Tenemos que deshacernos de él Antes de que podamos Dejar entrar a algunos turistas Eh... Nuestro problema es que Si no cabemos en las cuevas Eh... Nuestro problema es que no cabemos en las cuevas Son demasiado grandes ¡Ey! ¿Qué es ese dispositivo? Parece que tiene una tecnología Eh... Simple technology Housekeeper Parece que la tecnología La ha entregado a nuestro amigo Más poder Del que nosotros Podemos haberle entregado Bueno, entonces Adéntrate Pequeño voluntario Eh... Supongo que Es tu decisión Limpiar este lugar No sé si eso Me gusta o no me gusta De hecho No me interesa mucho Tengo un poco de talasofobia yo No me interesa mucho Esto, la verdad No me interesa demasiado Pero bueno Hay dinero Y... No es fácil de conseguirlo Así que me lo llevo De hecho Vale, eso me ha quitado una vida He dicho ¿Eso qué hace? Vale, me tritura No, no sé qué parte De... No sé qué parte De un motor girando A demasiado rápido Y unos pinchos Me han dicho Que eso sería buena idea La verdad No sé qué parte Me ha parecido buena idea De meterme por ahí De hecho Ha sido bastante Estúpido La verdad Oye, ¿Puedo meterme aquí dentro? Porque como cristales ¿Por qué alguien construiría esto aquí? Ay, mira Una vida Qué majos Me lleva la pasta ¿Por qué se corta el audio? Jeje ¿Se corta el audio? Chicos ¿Se corta el audio? Si compras más de esos autobills Te dan más pájaros Y decirme monedas Chachi ¿Se corta el audio? No Vale, pues Tu problema Vale Cerro la palanca Estupendo De hecho Me da tiempo A dar a la palanca Y encerrarme No No puedo volverla a dar Vale Vale Tenemos más turbinas Turbina Me gustan las turbinas Que se sujetan Con otras turbinas La verdad Eso de las leyes De la física No se les da muy bien A los desarrolladores De hecho Puedo colarme Por aquí arriba La pimpinela De hecho Puedo colarme Por ahí arriba Vale De hecho Me acabo de triturar La cabeza Abro esto Abro ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Erizos de mar? What the fuck ¿Eh? ¿Cómo entro ahí? ¡No! Hay caminos secretos En este mapa No me digas Hay caminos secretos Uy, 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 uy ¿Dónde va el erizo? ¡Erizo! ¿Ese mamut? Ah, pues se ha muerto Pues olvidaos No, no Escoff en Final World Es una locura Estoy Sin lugar a duda Parapléjico Tío Venga ya ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? Maldito juego Tío, voy a estar chocándome Voy a ir lentísimo Ah, amigo Voy a ir lentísimo Porque ahora me quiero chocar Con todo Para ver todos los secretos Tío Vale Bueno No, no Es Confident Space Literalmente Literalmente Me voy a intentar Clipear En todo lo que pueda haber Porque es que seguro Que hay un easter egg En alguna parte Importante Además Segurísimo Visto lo visto No sería algo raro De hecho Ah, de hecho Los puedo disparar A través de las rocas Vale, eso es bueno Vale, me cargo a este Tocamos la palanca Vale Al menos no parece Tan tedioso Como el Como el de las minas Ese fue bastante Tediosete Cuidado Triple pez Vale Vale Estamos totalmente En las profundidades Gente Tengo hasta un poco De miedo Tengo hasta un poco De miedo Vale Como me salgo Un jams Que era un bicho De fondo Me cago en los pantalones Me cago Literalmente En los pantalones Os lo juro O sea De hecho No es un programa Me dan mal rollo Estos juegos Yo lo pasé fatal Con Subnautica Y tengo aún El Subcero Ahí Que pasarme Ah Es que lo sabía Me cago en los pantalones No me dejó algo Aquí atrás Ah no Era por ahí Era por ahí De hecho Era por ahí Vale Vale De hecho No es por aquí De hecho No sé Por dónde es Ah Es por aquí Vale No me gustan Los pasillos Largos Tío Eh ¿Alguien conoce El juego De ¿Alguien conoce Un juego Súper antiguo Que era De una consola Vieja Que se trataba Sobre un delfín Sobre un delfín Que iba explorando El mar Ese me dio Talasofobia Ese juego Tío Y había un paso Igual Que ya va Un boss A un bicho enorme No me aún mola ¡Ostras! Eh Corre Buenas tardes Y la música Era igual Corre Mike Me da igual Me da directamente Igual Ostras chaval Lo que viene ahí No se me moriré Hasta la próxima Eh ¿Qué es eso? Pues nada Interacto contigo Ah vale Es una cueva Pensé que era un ojo Tío Digo Pues no que me interesa Interacto con un ojo Gigante Es una cueva Vale Uff Eh Alguien en las sombras Pregunta ¿Quién hay ahí? ¿Qué estás haciendo En mi cueva? Eso Eso Nunca Nunca es buena señal Es como ¿Qué estás haciendo En mi pantano? No es buena señal Gente ¿Cómo? ¿Alguien recuerda Ese Alguien recuerda Ese Alguien recuerda Ese videojuego antiguo Que se trataba Sobre que eras un delfín Y estabas en el mar Y tenías que explorar todo el mar Y liberar a otros delfines Y al final te abducía Un super ovni ¿Cómo se llama ese juego gente? Ese me dio mucho Mucha Mucho Mucho miedo A las profundidades ¿Cómo se llama la consola? Buah tío No sé La Mega Drive La Mega Drive O la Master System Una muy vieja Yo jugué a ese tío Muy vieja Se llamaba No sé qué El delfín ¿Cómo se llama? Tengo mucha curiosidad Voy a buscar Eh Old Dolphin Eh Game Este Eco de Eco de Dolphin Este Es de la Mega Drive De la Mega Drive Yo no jugué a la Mega Drive Eco de Eco de Dolphin Yo no jugué a la Mega Drive A igual que La Mega Drive Jugué yo también a Sonic Y a Alex Kidd O eso fue la Master System 2 No creo que eso fue la Master System 2 Y en la Mega Drive Yo jugaba a Eco del delfín Este juego Este juego Este juego Me dio un miedo Tú Y la música y los estrenados Eran muy creepy Algunos tío Pues que el final El final daba un miedo El final daba un miedo Eco de Dolphin Eco del delfín Que recuerdos tú Los cristales de las ondas Mira los pulpos Que tampoco eran tan malos los pulpos Me encanta tío Juegazo gente Juegazo que me dio miedo La verdad Pesadillas ese juego No, no El final boss de ese juego Me dio mucho miedo Final boss es un Bueno A ver si lo encontramos Con final boss ahora No me gustan los visitantes Sin aviso Largo Tengo miedo Ok Un momento Bueno Bueno Podría haber sido peor Ah Eres tú Justin Bieber Junior Bruma malísima He escuchado mucho sobre ti Rocaro Rocaro Ellos Dicen que eres un chico muy valiente Bueno entonces Tu viaje termina aquí No voy a entregarte mi hogar Por esos gorditos Sabes lo que Sabes lo que me han hecho Esas ballenas Ellos se comieron a mis hijos Cuidado Ellos han comido Roquicidio Oh dios Estoy cabreando Estas Estas cuevas Tienen que ser seguras De De todas esas Máquinas Que lo comen todo Y adivina que Tú eres el siguiente En decir adiós Se ven el final boss gente Se ven el final boss Del agua Ah Ah que listo soy Ah esos son sus hijos Esos son sus hijos Ah vale Pues son rocas Un poco nube Un poco pocha La boss fight La verdad Vale Wow Bueno Cuidado con esas motosierras Crack Me cojo encima Como me toque Vale Pensé que Que iba a ser Más de terasofobia Pero Es de chill Es de chill Es de chill No da tanto miedo Que no me lances A tus hijos Tío O sea Se que Son cedras O solo pinchos No lo sé Son como piedras Con pinchos Oye O sea Se queja De que matamos A sus hijos Pero está lanzándome A sus hijos Para matarme A mi O sea Está matando A sus hijos Para matarme Bueno Está cabradísima Está cabradísima La madre Está cabradísima Está cabradísima Un ratatopo Bueno Me quedo más rápido Cada vez Va mucho más rápido Vale Me puedo Tengo el lujo De dar dos golpes más De recibir dos golpes más Tengo miedo Wow Ok Wow Me la cargué Pobrecilla Nice Un regalo Peruche de ballena Y con esto Con el peruche de ballena Podremos conseguir Las uvas Claro Eso era Lo que querían A cambio Ja ja Oye Pues Muy divertido El minijuego La verdad Muy divertido De hecho Muy divertido Vale Estupendo Tenemos el peluche De la ballenita Por aquí Sabéis que molaría Que este juego hiciera Que no hacía el original Que cuando te quedas Sin ningún ítem Cuando te falta cero No se queda en empty Eso molaría Pero creo que es como el original Que cuando te quedas sin algo No te sale Una lástima Pues va a ser más complicado Hacer esta colección Vale Pues vamos allá ¿No? Un peluche de ballena Dame eso Gracias Aquí tienes algunas Tienes unas deliciosas Eh Uvas sin Sin Semillas No hay de que guapetón Espera De hecho De hecho Ya que estoy aquí Me voy a hacer el minijuego De aquí Así consigo otro corazón Que los corazones Nunca vienen mal De hecho Vale Pues Tachi Tenemos las subillas Tenemos las subillas Gente Tenemos las subillas Vale Pues vamos a por Nuestro cristal mágico Vamos de hecho A por el cristal mágico Gente De hecho Vale Uno Dos Tres Cuatro Super V Corazón mágico Que puedas Autor en un futuro Vale Estupendo gente Pues He hecho eso Y comido el queso Vamos a por Nuestro cristal mágico Así que Let's go Vamos allá Vale Vamos a por el cristal mágico Y lo colocaremos Y Y tal y cual Vamos por allá Vale Pasamos por aquí De hecho Si me caigo Y vuelvo a hacer este minijuego Supongo que me darán otro corazón mágico ¿Verdad? Supongo Pero no me deje hacerlo Oye Me da un mal rollo Esta cueva Oscura Gélida Con un símbolo de advertencia Es como que nada bueno puede salir de esa cueva No entraría ahí Vamos Que me pagaran Un chocolate Ni dos chocolates Fijaos lo que os digo Ni dos chocolates Eh Vendo nieve Para el muñeco Búho Uh Muchas gracias Por esas uvas Hmm Estás aquí Por el cristal Spime ¿Eh? Ah Solo salta De ese precipicio Y lo encontrarás Uh Ah Vale Que me tire del precipicio Ah Vale Gracias No es para nada sospechoso Muchas gracias Señor ¿Qué me ha dado? No he entendido nada No he entendido nada O sea ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué narices? ¿Qué es eso? Ah Tengo que seguir las luces Sin más Vale Yo subo las luces Sin más Vale Funciona un poco rara Las físicas En este universo Vale Sigue las luces Sigue las luces Sigue las luces Sigue las luces Oh my fucking god Oh my god Oh my god Sigue las luces Nice Vale Vale ¿Está fácil ¿Está fácil por ahora? ¿Está fácil por ahora? Uff Uff Se complica Se complica Si a mi Me recuerda a Sans A mi Me recuerda Al ataque final De Sans Ostras Espera Pregunta ¿Tengo la nieve? Ah mira Me da nieve Por quedarme aquí quieto Parece ser Tengo dos de nieve De hecho Tengo dos de nieve Voy a darle la nieve Al muñeco de nieve Tengo mucha curiosidad Tengo mucha curiosidad De lo que pasará Si le doy al muñeco de nieve La nieve Eh Podría estar un poco de nieve Ah 20 20 de nieve O sea que me tengo que quedar Quieto 49 años Ok Vamos a quedarnos quietos 49 años De hecho Nada De hecho voy a tirarme Luego vamos a por la nieve Me da palo Ah Pensaba que estaba lloviendo Pero es como las Es como el efecto del viento Lo que se ve de fondo Ok Vale Y espero que no se me derrite el muñeco Gente Se me derrite el muñeco Si hago esto Primero O no me pasa nada Estoy preocupado Vale Hola Nancy Bienvenida Vale Ay tío Se Se Gente Se derrite el muñeco de nieve ¿Viste que ha completado el 50-20 en VR? De hecho Si que lo he visto De hecho Si que lo he visto Ven aquí Se derrite Ah Pues si se derrite Me quedo aquí Cogiendo nieve Como un parguelilla Eh Madone ¿Por qué he dado click O por esperar? Ah Ah Es por click Ah Ah Maldita sea Tío Tío Está por todos los lados Cuanto me falta De nieve De hecho Cuatro más Uno Dos Tres Cuatro Y ya está No No es infinita Ah pues infinita Vamos a por el muñeco de nieve Gente Vamos a darle al muñeco de nieve Y a la nieve Gente Se vienen cositas Gracias por tener 20 trozos de nieve Aquí tienes algo Gracias guapo Gracias guapetón Grande Muñeco de nieve Grande Buenas perlas Buenas perlas Viste No se derrite Bueno Por si acaso Y se la cree Ah bueno Eh Darme sprint Eh Banealo Por tonto Como no me voy a creer O sea Tu te pones a jugar un juego Que no has jugado en tu vida Preguntas algo Y te responden Pues te lo crees No No voy a pensar que eres inútil Pero a partir de ahora Si A partir de ahora Que sol Cada vez que te vea Decir algo Te voy a ignorar Porque voy a decir Vale Es un inútil No le voy a hacer caso Ok Que sol Vale No pasa nada Le ching No lo veo Mentiría no Vamos a por el cristal Mágico De los Leprechauns Ok Vale Momento Sans Este mardos Tío Lo van a haber dado Silencio No No hagas nada Arkespray Era ironía Era una de mis Bromas Bromísticas Jolines Otra vez ahí Siempre me muero En ese trozo Siempre muero En ese trozo Tío Es complicada Esa parte Es muy complicada Esa parte Siempre es el mismo palo Eh Si os dais cuenta Menos mal que luciérnagas Porque si no Esto sería Esto sería una risa Esto sería una risa Si no era luciérnagas No Uff No sé Muchas gracias Ahí sí que han hecho bien la hitbox Muy Muy de chill Me gusta Un momento sans Vale A partir de aquí se complica Vale Vale Ahora hay que ir Para la derecha Eh No Aún no Ahora Bien Uff Let's go Completado No Lo tenemos Eh Tenemos el cristal mágico Baby Tenemos el cristal mágico Me ha chafado Pero mereció la pena Tenemos el cristal mágico Tenemos el fucking cristal mágico Gente Tenemos el fucking cristal mágico Hola 13 Que tal Me gusta mucho que la primera El primer comentario de alguien en el chat Sea Soy mitad hombre mitad animal Muy de chill la verdad Fresquísimo Es más De hecho De hecho voy a construir aquí Casas de farmeo De hecho aquí voy a construir Necesito cuatro más del hambre Voy a construir Casas de farmeo Porque así cuando necesite farmear regalos Solo tendré que ir De un lugar A otro En bucle Y haremos Luego el farmeo De los pájaros Aquí Donde tengo el otro pájaro Ahora Es que tengo hasta tres corazones Y no los uso por ahora Tal vez en un futuro Vamos a recoger todo esto Y cuando Bueno de hecho Lo único que nos falta Para el farmeo De pájaros De hecho Solo necesitamos Aviones de papel O sea Con que juguemos Seis veces al minijuego Eh Ostras 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 Me hace falta un autoclicker O algo hay aquí ya Eh De hecho Eh Voy a quitar A esta estatua A esta estatua Y a esta speedart Y aquí Todo va a estar lleno De pájaros Pero necesitamos Seis aviones de papel Más Que lo haremos Ya en el siguiente En el siguiente Episodio Que juguemos De Titan Sons Vale Nos quería enseñar algo Ah no Ya tenemos el cristal Es verdad Pues venga Cristal pa' ti Let's go Nos falta solo uno Bien Solo Ya vamos por la mitad Estoy muy emocionado De ver que ocurre Cuando coloquemos El último cristal Ya sabes Antiguamente Nada interesante Ocurrió Pero no habías dicho Que nunca lo habías hecho La única cosa Que puedo recordar Es que Tuve que luchar Contra Un árbol robótico Extraño No es el padre árbol ¿No? Algo que tu abuelo Diseño Es el padre árbol La única cosa Que puedo recordar Es que Tuve que luchar Contra Una especie De árbol robótico Pero en el primer juego Estas piedras Estas piedras No estaban No existían Estas piedras Así que Yo creo que Ty Tiene un poco El cerebro Echopapilla Ostras Pues como estas piedras O sea Estas piedras Fueron las que trajeron Al padre árbol Al padre árbol No quiero volver Al padre árbol Me da mucho miedo Tuvimos un pasado Muy extraño También Al menos A partir de lo que Él me contó Había una historia Sobre él Accidentalmente Comiéndose A tu abuela Cuando ella Se cayó En una tarta De hecho Si Suena ridículo ¿Verdad? También había historias Sobre una guerra De las termitas Y robots asesinos Que recuerdos Ahora que lo pienso Los robots asesinos Tal vez No hayan estado Tan alejados De la realidad De hecho Sabes a lo que Me refiero ¿Verdad? Eh Una cosa One thing I did Una cosa que Una cosa que Yo experimenté Eh Fue Cuando Kill Timber Se puso un poco Espeluznante Kill Timber Seabill Una vez diseñó Cuatro robots especiales Para sus amigos Más cercanos Vale Ahora hay uno más Tenemos la seta Y uno aunque no conocemos ¿Verdad? El nuestro El nuestro Era un castor Diseñado A partir De tu abuelo Chipper A la verga Su nombre Se llamaba Kill Timber Pues vaya nombre Eh Y él estuvo construido Para cortar árboles Y hacer madera Las cosas más extrañas Empezaron a ocurrir Cuando algunas veces Me doleaban por la casa Por la noche Para asustarnos Desde la ventana Un día tu abuelo Tuvo suficiente Y él cogió el H De Kill Timber Eh Y le fue a mandar Al árbol dorado Pero no había Nada llamado Árbol dorado Eventualmente Kill Timber Fue destinado A vagar Alrededor Algo así No me ha dado tiempo De leer No, no, no De hecho No me ha dado tiempo De leer absolutamente nada De hecho Me he inventado Lo del árbol dorado Un poco De hecho Hablando de árbol dorado Tengo un montón De semillas De belletas doradas Se deberán parar De hacer un árbol dorado En un futuro De hecho Me cago En el creador De este juego Lo que vamos a ver Los videojuegos Son que no Que los diálogos Se pasen solos Lo odio a muerte Es estúpido Lo odio No tiene gracia Ni sentido Ni nada Vamos a leer No amigo mío El siguiente directo No es este El siguiente directo Es que me dejes leer Pinche Twitch Bugueado Twitch Un día Tu abuelo Tuvo suficiente Así que Él Cogió el hacha De Kill Timbers Y le Y le dijo A Kill Timbers Que se fuera A encontrar El árbol de oro El árbol dorado Vale Pero No había Nada Pero no había Ninguna cosa Que fuera El árbol dorado Eventualmente Kill Timbers Fue destinado A vagar Alrededor de O sea A vagar por el bosque Para siempre A ver Es bueno que lo de árbol dorado Es como Vete al carajo Pero vete al árbol dorado Pero Kill Timbers No se fue Y ahora está destinado A vagar por el bosque Vale, vale O sea Ahora Nos están Nos están contando Que Seapil Hizo cuatro robots Para cuatro amigos Hizo Sumer Crab Para los cangrejos Hizo Una Hizo una seta Hizo Hizo una seta Para sus amigos setas Creo No lo sé A lo mejor no es una seta Yo he visto En En distintas miniaturas De Tekken Sons Hemos visto una seta Así que Vamos a suponer Que es una seta El 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 próximo que nos queda Eh Que claro Esto Para los que lo estéis viendo En GG Games Eh No tendrá mucho sentido Pero es que En Twitch el otro día Hablamos sobre Sobre que probablemente El El tercer animatrónico Era una seta Pero ahora Bueno Ahora los de GG Games Ya tenéis el contexto De los que no estuvisteis El otro día Que éramos como diez Eh Ahora lo sabéis Probablemente el otro es una seta Pero es que ahora Se nos ha dicho que hay cuatro Así que tenemos Eh Summer Crab Que ahora es Spring Crab Tenemos una seta Que a lo mejor no es una seta Uno que aún no conocemos Tenemos Seabilly O seabil.exe Que ya lo hemos visto Y ahora tenemos Eh Que el Que el ¿Cómo se llamaba tío? Que el Que el Chomper Bueno El castor Eh Tenemos el castor Que ahora vaga por los bosques Que eso Kill Timber Se lo habían dicho en el juego No En el juego nunca han confirmado Cual era el otro En el juego nunca han confirmado Cual era el otro El otro de los animatrónicos Yo presupongo que es una seta Porque he visto en distintas miniaturas De De Ticansons Una seta Así que he dicho Pues será la seta Que también apareció en el primer juego De hecho Creo que si lo es Pues Con que cuatro animatrónicos Eh Así que Ya ves Todos tenemos pasados interesantes Eh Y este de ahí Justo aquí Hijo Es el que tú le contarás a tus hijos Algún día Quiero decir Eh Este pedazo de historia ¿Qué? Solo estoy intentando hacer la situación Un poco más emocionante para ti Eh También he recordado Eh ¿Dónde estaba el segundo cristal Spime? Eh Ah Lo tiene el propietario De la cueva mágica Ni adivina qué Se abre hoy Ok Wow Wow Después de Ticansons ¿Vas a jugar Patapón? No Creo que después de jugar a Ty Nos seguimos probablemente a Al Nos seguimos probablemente a Al A Age of Empires 3 Tengo bastantes ganitas Aunque Patapón Vendrá muy pronto O sea Dentro de muy muy poco Habrá Patapón No os preocupéis gente Y también Dentro de nada Subiremos Patapón Este mes Ya subiremos Patapón 2 A G Gameplays En fin Vamos a dejar por ahora Ticansons Vamos a dejar por ahora Este pedazo de episodio Ticansons En el cual hemos hecho De todo Hemos descubierto un montón De planos nuevos Hemos colocado Hemos colocado nuevas cosas Nuevas zonas de mapa Dos nuevos minijuegos Lo de las gemas Hemos conocido Más parte de la historia Se ve que había un cuarto animatrónico Uff En fin Y en el próximo episodio De Ticansons Lo primero que tenemos En el próximo episodio Será construir Todos los farmeos De pájaros Y ya está Todos los farmeos De pájaros E ir de lleno A la cueva de A la cueva mágica Para la última Gema de cristal Y chicos Vamos a dejar por aquí Este episodio De Ticansons Lumber Company Espero que lo hayáis disfrutado Tanto incluso más que yo Y por nada chicos Ya sabéis Que la que bajáis En la descripción Tenéis el link De mi plataforma De directos morada Por aquí tenéis Un par de vídeos interesantes Una lista de reproducción Y el canal De contenido variado GG Gameplays Y nos vemos En un próximo vídeo De Five Nights at Freddy's Adiós